Miguel Ángel Mercado Díaz, destacado representante de las personas adultas mayores aquí a la salida de la última reunión del Comité Consultivo de Iniciativas Legislativas y Promoción de Políticas Públicas y en este momento nuestro amigo Miguel Ángel nos va a dar a conocer sus impresiones de lo que ha sido este comité Adelante Miguel Ángel Bueno, buenos días creo que terminamos toda esta gestión de varios años muy interesantes creo que más que nada hay que destacar que nosotros hemos aprendido bastante nos ha valido la oportunidad para poder debatir muchos temas sobre políticas públicas a favor de los adultos mayores nada menos con representantes de alto nivel de los diversos sectores como justicia, trabajo, salud el mismo Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables y hemos sabido debatir con ellos con altura porque ya con estos años que llevamos con el Congresistro con esta experiencia del Comité Constructivo puesto que algo vamos aprendiendo y algo podemos ya debatir con todos estos personajes Miguel, ¿qué expectativas con la posibilidad de un nuevo comité? Bueno, como ha dicho el Congresista y nosotros somos conscientes ojalá tengamos la oportunidad de que otro nuevo Congresista coja esta idea y continuar con este trabajo porque para hablar del oro falta mucho todavía para los adultos mayores de todo el país Ok, muchas gracias Miguel hasta pronto y